niño ataca a alejo higoa está en peligro gente hoy van a conocer la historia de cómo alejo higoa fue atacado y es perseguido por un niño que está loco literalmente está loco alejo conoció un niño que le dijo que era su fanático y que lo quería mucho pero todo era mentira resulta que ese niño estaba obsesionado con alejo y lo estaba engañando aquí alejo lo cuenta todo mira esto y mientras yo estaba caminando y él al lado mío siguiéndome y hablándome me dice no soy un fan ni nada pero estoy obsesionado con vos resulta que este mismo niño obsesionado apareció en el vídeo de alejo higoa escondido en una juguetería apareció varias veces y las personas no se dieron cuenta de esto pero aquí yo te voy a mostrar el vídeo en la parte en donde aparece y te lo voy a marcar mira aquí si no lo viste te lo pongo en cámara lenta sube el brillo ahí se pueden ver los pasos y es la persona porque más adelante aparece su silueta y los amigos de alejo y alejo estaban muy asustados e incluso estaban diciendo que había alguien que no había salido de la tienda incluso le apagaron las luces haciendo que los amigos de alejo se asustaran demasiado y empezaran a correr por toda la juguetería amigos esto es muy perturbador tuvo siete horas esperando en la escuela esperando a que yo vaya a votar para ir ver yo amigos me tomé el trabajo de revisar y analizar casi todos los vídeos de alejo higoa más reciente para buscar a ver si este niño seguía apareciendo y persiguiendo alejo higoa porque esta persona estaba obsesionada el mismo alejo dijo que duró siete horas esperándolo en la escuela solo para verlo este niño no está bien de la cabeza y apareció en varios vídeos recientes entonces quiere decir que actualmente ese niño todavía sigue obsesionado y buscando a alejo higoa de noche y amigos posiblemente estemos ante un niño psicópata una persona que está obsesionada con alejo higoa y que todavía a día de hoy no se le ha cumplido su capricho de que alejo sea su novio de que alejo le dé la atención que está buscando que piensan ustedes yo necesito su opinión porque ustedes me van a ayudar a resolver este misterio yo quiero saber por qué este niño está buscando tanto alejo higoa será que alejo le debe algo será que el niño busca una venganza porque alejo no lo saludó en algún vídeo o el niño simplemente está loquísimo de la cabeza y obsesionadísimo con alejo porque ya bien alejo lo dijo lo estaba persiguiendo literalmente una persona que se queda tantas horas y viaja desde su casa desde tan lejos el chabón investigó todo donde yo iba a votar o sea el chabón era resto que no sabe el fbi sólo para esperar alejo y no es que sea su fanático porque alejo dijo que no que él mismo le dijo que no era su fan que simplemente lo había visto por ahí o sea que básicamente incluso lo está acechando lo está investigando alejo y quiere como que sea su novio qué opinan ustedes quieren que yo siga investigando este caso y lo siga trayendo al canal díganme en los comentarios suscríbanse y dejen su like porque si veo mucho apoyo traeré la parte 2 y así ustedes van a ver qué pasó al final con este niño psicópata porque está loco gente está loco así que bueno yo me iré a seguir investigando esto que pasó seguiré viendo los vídeos de alejo ustedes mándenme el link de su canal o sea de los vídeos de alejo en lo que ustedes ven como que aparece un niño o algo y yo voy a investigar a ver si ese es el niño que está acosando alejo o si es que simplemente es una casualidad que apareció ahí porque yo voy a descubrir cuál es la cara de este niño tóxico así que